No te digo cómo Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Si te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abra bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el cuero Que lleve con mi corazón Que lleve con mi corazón Ya siempre Están unidos Que en mi No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sin veras como tú Y yo sabes tú Que jamás terminarán En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés No me llevas contigo Dentro del corazón En cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro Es el destino En cada sitio que estés 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 Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver, si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver, si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo el menos Yo solo quiero hacerte saber, amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Y tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo el menos Yo solo quiero hacerte saber, amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver